A mi no sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Y en México debe estar la banda más sexy de Latinoamérica Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Y con ustedes ¡Y aire de la cueva! ¡Gracias! 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 del mundo, Los Ángeles Azules. Necesito ver todas las manos en el aire, Auditorio Nacional. Increíble. A ver, chica, su vida bien fuerte para ayer. A ver, chica. A ver, chica. Que si eso es el amor. Que si eso es el amor. Que si eso es el amor. No me puedo ir de Chilangolandia sin escucharlos cantar. Que si eso es el amor. 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 Gracias. 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 Gracias.